Hoy vamos a hacer filetes de cazón en salsa. Para ello vamos a necesitar 4 rodajos grandes de cazón en filete, una cebolla grande, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, medio pimienta amarillo, una rebanada de pan, un diente de ajo, sal, pimienta molida, una hoja de laurel y aceite de oliva virgen extra. Estos ingredientes son para 4 personas. Pues vamos a comenzar poniendo la cebolla en juliana y la vamos a poner en una cazuela. Esos pimientos son muy útiles para todo este tipo de guiso. Picamos el pimiento rojo, el pimiento verde y el pimiento amarillo y lo ponemos en la cazuela junto con la cebolla. Le ponemos aceite de oliva virgen extra y lo ponemos al fuego, fuego medio para que se vaya haciendo el sofrito. Cortamos una rebanada de pan, la troceamos y la vamos a poner en una sartén junto con un diente de ajo y un poquito de aceite de oliva virgen extra. El sofrito lo tenemos a fuego medio para que la verdura suelte su jugo, se quede blandita y sin que quede ni tiesa ni con mucho color. Una vez que la verdura esté bien sofrita la vamos a retirar del fuego y vamos a freír el pan con el diente de ajo. Lo vamos a freír bien por ambas caras y cuando esté bien hecho lo vamos a pasar a un mortero. Si no tenéis mortero lo podéis hacer en el vaso de la batidora junto con la batidora, lo trituráis bien y ya está. Si tenéis mortero pues lo ponéis en el mortero con cuidado de que no os queméis. Lo cubrimos de agua para que ese pan se reblandezca y podamos machacarlo bien. Ponemos un poquito de sal gorda para que nos ayude a machacar y a triturar bien ese majado y cuando lo tengamos todo bien triturado lo vamos a dejar reservado hasta que lo vayamos a utilizar. Sobre el sofrito vamos a poner las rodajas de cazón. Si no tenemos cazón, tritoreta, pez espada, marrajo, lo que tengáis o lo que queráis. Sobre las rodajas de cazón vamos a poner el majado y vamos a añadir una poquita de agua para cubrir bien el pescado. Yo lo eché directamente sobre el majado y así pues retiraba lo que se me pudo quedar ahí dentro. Ahora ligamos bien, vamos a ligar bien moviendo la cazuela. No metamos ninguna espumadera dentro del pescado porque lo podemos romper. Una hoja de laurel, sal, pimienta molida y ya simplemente dejadlo cocer a fuego medio hasta que el pescado esté tierno y la salsa haya reducido como habéis visto. Va a estar como una media hora más o menos. Y ya simplemente queda a servir las rodajas de cazón junto con mucha salsita. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.